Música Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Clínica de especialidades médicas, doctor honoris causa, Samuel Joaquín Flores. Consulta general de 8 de la mañana a 8 de la noche. Servicios, ginecología, nutrición, pediatría, dermatología, alergología, urgencias las 24 horas, hospitalización, electrocardiogramas, laboratorio clínico en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde y una toma de muestreo. Contamos con farmacia y cafetería al público en general. Nos ubicamos en Avenida Hidalgo, número 1503, Colonia Ampliación, Zaragoza, Zaragoza, Puebla. Código postal 73700. Carretera Federal, Zaragoza, Tlatlauquitefec. Teléfono 0123331 16485 y 0123331 14122. Clínica de especialidades médicas, doctor honoris causa, Samuel Joaquín Flores. Miren, primero que nada quiero que le brindemos un fuerte aplauso a Magali, quien actualmente es nuestra reina de los charros, así también para sus papás por permitirle participar en estas importantes actividades. Les voy a decir Magali, a nombre del Ayuntamiento de Coetzalán, del mío propio, agradecerte lo que haces por tu pueblo, agradecerte lo que haces por Coetzalán y sobre todo por engrandecer las fiestas patronales. Muchísimas gracias Magali, a tus papás, muchísimas gracias, de verdad, todo este año que me tocó conocerte, de verdad, es una muchachita muy alegre, muy respetuosa y que lo que dijiste hace un momento, que te gusta la chaviría, yo lo vi personalmente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y de verdad, a nombre de la presidencia municipal de Coetzalán, te agradezco tu participación. Mi nombre es Aranza García Flores, tengo 14 años de edad y pues soy originaria de Coetzalán. Claro, es un día muy especial para mí, ya que es mi presentación. Esta presentación fue muy especial, estoy muy agradecida con la asociación por haberme elegido. Pues yo creo que tal vez debería alcanzar una escaramuza, apoyar a la presidencia, tanto como al presidente. Un saludo a todos y también los invito a mi coronación, que será este 2 de octubre a las 2 de la tarde, en el Insta Charro, David Molinaro. Pues mi nombre es Deni Magali Mora López. Siento muy dichosa por haber sido la reina de los charros durante un año, como ya lo mencioné hace rato, pareciera que fue ayer cuando fui coronada. Y pues no cabe duda que de verdad que el tiempo pasa rápido y pues ahora, así como hace un año a mí me entregaron ahora, pues me toca a mí entregar lo que es el reinado a la próxima reina de los charros. Entonces, que ella será la próxima representante de todos o cada uno de los que nos gustan todos estos eventos. Ella es muy buena. Como yo le he dicho, lo que uno tiene que tener es la pasión por dentro, el amor, hacia tanto a los caballos, a la charrería y sobre todo disfrutar lo que uno hace a pesar de caídas, de derrotas, de todo lo que pueda suceder o pasar durante este deporte. Que por cierto es muy peligroso y mucho, muy caro, aguantar y como se dice, levantar la rienda y seguir adelante. Tenemos que agradezco más que nada que toda la gente que me estuvo apoyando, me invitara a sus eventos como Lera Cabalgata, Sacaris Feos, en donde me dieron mi lugar como reina de los charros. Y pues agradecerles por tomarme en cuenta en todos sus eventos y pues sobre todo a mis familiares porque pues sin ellos yo no sería lo que soy ahora. La cabalgata para el día del 2 de octubre, donde será la próxima coronación de la reina de los charros. Y la cabalgata comenzará desde la comunidad de Santiago Yancú, Tlalpan, pasarán por mí a la casa, a su casa, al campo de aviación. Posteriormente pasamos por Aranza y de ahí nos vamos o nos dirigimos a la monumental Plaza de Jaripeo, en donde se llevará a cabo este evento. Me siento, como lo dije, muy orgullosa, muy contenta y dichosa por haber sido representante de lo que amo, apasiono. Y que comenzó todo como un sueño y que precisamente hace un año estaba yo aquí, en este lugar, presentándome como la próxima reina. Y de verdad que fue un orgullo, satisfacción para mí porque pues un sueño que yo había tenido desde muy pequeña, a los 6 años que yo empecé a acompañar a las antecesoras reinas, pues era mi sueño llegar a ser lo que soy ahora, la reina de los charros de Cuechala. Y pues como todo, pues tiene un final y ahora me toca entregar este sueño. Taller Mecánico El Pitón. Se pone a tus servicios para la reparación y el cuidado de tu automóvil. Tenemos servicio de ajuste de motor, afinaciones y diagnóstico con escáner, atendido por el técnico automotriz Rafael Carmona. Te atendemos en carretera Arrayón, frente a la entrada Tepetintan, aquí en Cuechala. No lo olvides, contamos con servicio a domicilio las 24 horas. Para el cuidado y atención de tu motor, Taller Mecánico El Pitón. ¡Cápsula informativa!